¡Partida! Ahí le dan un toque al 7 JJ Conquest, pero queda cerca y viene a tratar de dominar por dentro el número 3, Breast World igualmente el número 1, Super Edgar el Tordillo viene a buscar la punta y el 6, Jupiter Blues es Jupiter Blues el que está dominando la carrera con el 1, Super Edgar, luchando el segundo puesto con el 3, el caballo Breast World en el cuarto está el 7 JJ Conquest, enseguida está avanzando el caballo número 5 Divert, ahí tiene algunos problemas, número 4, no hay mucho espacio para el Bradshot y Ferro, está adelante ligeramente el caballo Jupiter Blues pero Breast World por dentro trata de desplazarlo con Emisael Jaramillo Breast World, el 3, domina por cabeza, al número 6 Jupiter Blues que con Romero Marash está allí muy cerca del puntero en el tercero hay una batalla con JJ Conquest, el 7, el número 5 que por el centro avanza Divert y el número 1, Super Edgar el caballo Bradshot y Ferro, el 4 está buscando espacio entre ejemplares está sexto bastante cerca, penúltimo el 8, Union Gap y el 2, Big City Red están en el último lugar por dentro Breast World, por fuera Jupiter Blues, en esta pelea intensa por la punta Divert, ataca para el tercero y allá va el tordillo Brasho de Ferro con Edwin González atacando, pasó a la punta Divert Brasho de Ferro a la carga y también Super Edgar se abre con fuerzas entran en la recta final Divert está dominando con Miguel Vázquez insiste Brasho de Ferro por fuera Divert está duro en la punta Brasho de Ferro está insistiendo por segunda línea pero les gana Divert el número 5 ganó Divert con Miguel Ángel Vázquez segundo el 4, Brasho de Ferro y tercero el 1, Super Edgar Gracias por ver el video